En el nombre de Jesús, todo espíritu muerto se ha resucitado en el nombre de Jesús. Atamos el espíritu necesario, atamos el espíritu de depresión, atamos el espíritu de ansiedad. Tomamos autoridad sobre nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Oh, 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 oh. Quiero ofrecerte más que sólo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo el corazón. Buscar tución es mi pasión. Quiero hacer más que sólo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo el corazón. Buscar tución es mi pasión. Quiero rendirme de todo el corazón. Buscar tución. Y decirte que te amo. Cuando iluminas mi espera con tu luz, me llevas de la mano. Mi alma te busca, Señor. Mi alma te busca. Mi alma te busca. Quiero rendirme de todo el corazón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!